Who's this? Mi! Cha! Hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro! Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de mar